Eh, vale, vamos al canal de si te ríes, vamos arriba del todo Pues nada, lo primero, darle las gracias a Yonki por revisar todos los memes y que no haya p***s y no haya temas Os lo agradezco un montón En fin, gente, eh, segundo, si te ríes pierdes del canal El primero fue un completo desastre, yo sé, fue vergonzoso Espero que esta vez no sea tan, tan mierdas Dicho esto, ¡Grande Marco! ¡Let's go! El primero fue un completo desastre, ni siquiera lo llegué a subir nunca Vamos a hacer esto prácticamente siempre que hay un banner de mierda Un banner en el que no rente su monear En este caso hay un banner de mierda, el anterior fue con Cajono y Kiato Pues en este caso es con Langris y Yuno Personalmente estos personajes me gustan un poquito más que Cajono y Kiato Pero en cualquier caso sigue siendo lo mismo Un banner en el que no merece la pena tirar Entonces, cada vez que haya un banner de este estilo Si es que os apetece, si es que hay suficientes memes Que en este caso sí que los hay Pues haremos un si te ríes pierdes El primero fue una mierda Memes nivel mi madre Mandándome un vídeo que le ha pasado Mi tío de 67 años Diciendo, mira que gracioso Para el próximo si te ríes, pues bueno, esperemos que sigamos subiendo el nivel Vamos para allá Segunda imagen A vosotros os parece bien Si te ríes, tiras Pity No, si me río, tiro Single De hecho, porque soy una rata Si veo que esta serie os gusta mucho Empezaremos a tirar Multis Pero si me río, tiro Single Bueno, os gusta mucho, no Es que Es que Si veo que esta serie hace gracia Porque de momento no me hace gracia Tiraremos Multis Pero de momento no Si me hace mínimamente gracia Es porque esta muy gordito Todo lo demás me da igual Pero me hace gracia porque esta muy gordito Y literal soy yo Oh, la pierna Vamos a ir uno No hay que perder tampoco mucho tiempo Voy tirando Voy tirando Single a uno y a otro Vale, ya está Single a uno y a otro Ya está Uy Casi Carta de balcos He visto tantas variantes de este Es que me tenéis Paso demasiado tiempo en TikTok Chicos, me hace gracia Pero me tenéis que sorprender Ya os lo dije Por desgracia Veo demasiados de estos memes Estáis pillando el nivel Si, si, si Estáis pillando el nivel Es el típico meme Que con Billion no entendería Chau guapo yo como, eeeh menudo flow returbio, eeeh sigue, sigue sorprendiendo la cantidad de cosas que siguen prediciendo, prediciendo, prediciendo si, prediciendo, no? eh, prediciendo los simpson, kaido the beast versus a thousand toads ay, este creo que lo he visto la mu... DIOS la musica es increible la musica es increible Cómo vamos a lo que mire dios Que poderosos Toad Además yo estaba Hasta que esté lleno paraник Para la próxima vez Lo prometo, está subiendo muy bien el nivel Me gusta, me gusta, me gusta Para la próxima vez tiraré multis Para la próxima vez Es si te ríes Multi, ¿vale? Hoy no, hoy voy a ratear Lo máximo posible, si te ríes multi La próxima vez ¡Ojo! ¡Uy! ¡Carta de! ¡Carta de! ¡Baltos! No es una carta Buena suerte El viejo puteado Yo con una semana En el sueño americano Tenemos un turista que ha llegado a Estados Unidos Hello, my friend Hello, my friend Hello, my friend Hello Hello Hello, my friend How about you? How about you? No me puedo reír Este Este está feo reír Pero si les ganamos Entonces las familias de los jugadores de Brasil Perderán sus casas Ya lo sé Pero precisamente por eso tenemos que ganar ¿Cómo? Esto es un edif, ¿no? No puede ser No, 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 no Esto es un edif Está subiendo el nivel Me gusta Ha bajado No 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 Es gracioso porque le pega a una abuela Cabrón, no me recetes Anti-estamínicos Que sin estamina no puedo hacer parris A mi padre Cuando pierde el Real Zaragoza De fútbol Este es muy bueno Este es muy bueno Adolfito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan serio? Porque mi madre no me da hamburguesa ¿No te da hamburguesa? ¿Y por qué no? Porque dice que estoy muy gordo Si no me ve Mira mi barriguita Que está floquito Mi brazo está Anchito Mucho anchito Pero dice ella Adolfito, que estás muy gordo No puedes comer ninguna hamburguesa en tu vida Porque estás gordo Así Vaya, ¿por qué tú quieres que vaya yo a hablar con ella Y le pido que te ponga una hamburguesa? No, yo quiero cuatro Soy yo Yo soy Adolfito No, no pone eso No pone, no No, no, no pone eso No pone, no pone eso ¿Quién ha sido? ¿Quién es A? Hijo de puta No pone eso No lo No pone eso La madre que me parió No puede poner eso La madre que estoy saliendo con los mexicanos Bueno, me vienen bien los SRs realmente Porque así puedo canjear más esta mina ¡Eh! ¡Es el Nyan Cat! No quiero ir al inf... No quiero ir solo al infierno Así que... Hola ¿Cómo están? Espero que súper bien Eh... Hago este video Solamente para mostrarles como... Hay uno buenísimo Hay uno buenísimo De un helicóptero Hay uno buenísimo De un helicóptero Esto es todo la... Este tiene una pinta muy buena, vamos a verlo. Es muy bueno. Edición Pocha, llevo 5 años sin editar un vídeo. Sergio, confío en ti igualmente. Este vídeo seguramente se lo pase a los colegas y espero que lo salgan gracias. Esto es espectacular, esto es magia. El otro día, para quien no lo sepa, abrí directo jugando a Lethal Company y salió esta magia. No sé qué habrá hecho Sergio, pero es increíble. Es magia este clip. ¡Magia! 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 Está bien, está muy bien. Mis 10, mis 10. Yo y mi amigo en el despacho, el director, chivándonos de que los alumnos han puesto chinchetas en la silla de la profesora. Hemos sido nosotros. ¿Sea cierto de estos? ¿En nombre? ¿Quién? Yo soy el de los otros. Steven Spiegel. Perfecto. Yo lo corroboro. Y yo digo otro. Kevin Spacey. También está metido. Hostias. Es el que le habían metido caña en su día. ¿Otro? Jim Carrey. Hay que tener pelotas para decir ese. Es que ese de hay que tener pelotas para decir ese. Me hace muchísima gracia. ¿Cómo hace para envolver? ¿Cómo hace para envolver? Oh, what a nice day. Look at Jessica. Jessica, what are you doing? You know you can't swim. Get away from the water, Jessica. Uno. Jessica, get away from the... Oh my God. Somebody help Jessica, please. She can't swim. Go help Jessica. ¡Corre Jessica! ¡No! Jessica, no. Oh my God. No, Jessica. She's full. La perdimos. La perdimos. La perdemos. ¿Dónde está la guardia? La guardia, hurry up. No, no, no. La perdemos. ¡Hostia, Jessica! ¡Oh, Jesus! Jessica, Jessica, Jessica. Está grabando a su hijo de puta. Jessica, Jessica, Blackguard, por favor, salvar. Sí, tú, lifeguard. Silver, no. Por favor, Jessica. Oh, look. Ey, that Osborn is coming. ¡Mira, mira que se va! ¡No se quiere mojar! Increíble, me parto. Lo primero de todo, uno de los dos socorristas ha abandonado a Jessica. Este dice, venga, Jessica, vámonos. Ve la ola y hace. ¡Fuck it! ¡Adiós, Jessica! Y se pide. El que está grabando es un hijo de puta. Está totalmente desconectada. ¡Mírala, mírala! ¿Qué hace así? Puertas grises ni me voy a molestar. Puertas grises ni me voy a molestar en mirarlas, la verdad. ¡Ay, este lo vi el otro día! ¿Qué cojones ha dicho? Me voy a cancelar. Hostia, este ya lo vi. No es que le ponga ya la comida de perro. Es que le pone amoníaco de bebé. ¡Es un mono! Pensaba que era un bebé. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡Sígueme y te sigo, mamá! Y que para rumbo es que nos vamos bailando. ¡Humá! ¡Te quitamos del mal de amor que nos ha causado! Este tío, ¿cómo se mueve? ¿Donacho? Se mueve que flipas, ¿eh? Tu mamá te está enseñando a multiplicar y te equivocas. Te mete de hostias. El sonido de la hostia cuando se queja. ¿Qué te dice? ¡Muja! ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¡Muja! ¡Muja! ¡Repetir! Está Goku aquí The typical one No me voy a reír porque he visto muchos de estos Pero son muy buenos O me sorprende O no va a ocurrir Es que he visto demasiados de estos En este video te voy a dar un trucazo Para saber cuál es tu risa verdadera Y no la finjas Este truco está en mi nivel básico En el diccionario O sea que lo tenemos que entender Todos El primer paso va a ser pararnos así O sea no así pero derechito Y luego va a ser Estirar tus manitas Subir y bajar Subir y bajar con los dedos cerrados Cada vez que subamos va a ser un Y lo bajamos Vamos a hacer esto hasta O sea muy rápido en velocidad X2 Este es muy bueno Este era muy bueno Buen meme car Muy bueno Bien hecho Rubinio Bien hecho Espérate que esto marea Hostias A vosotros nos parece Pacarino A ti te parece normal Enseñar esto A ti te parece normal Enseñar mis tweets De 2016 Estás intentando Cancelarme Lo mejor de todo esto Es que Ibai me dio Me dio like O sea que podríamos Asegurar y decir Que Ibai y yo Somos amigos Me dio like Lo puedo buscar si queréis Me dio like Ibai Tengo un tweet Likeado por Ibai O sea que somos amigos Y vosotros no Vosotros no sois amigos Familia Eso Familia No más que Good luck Nice Try Ella Bésame Pero sin la H Yo sabiendo que Bésame No lleva H No me lo explique Porque no lo voy a entender No lo voy a entender Te ponga como te ponga No lo voy a entender Que no lo voy a entender No yo no te grito Yo te hago el tono Perdóname Oye Muy bien Ha subido mucho el nivel Estoy muy orgulloso De vosotros y vosotras Espero que la próxima vez Sea más racista aún ¿Vale? Yeah 今 駆け出したんだ Marla Me move フワーン Sola 捨てて こいて 捨てて 捨てて あの日 Ega Ega いた Boku が boku である Tame Nii Iso no Ikan Bensi No Ikan 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 Ikan